Antes de que sucediera, venimos advirtiendo que este es el camino. Mira un tiroteo también en unas barcos que ya entraron a Cuba, que la policía en Cuba que está diciendo que si esta gente dice una cosa, muestran otras imágenes, ellos hacen una mezcla de la verdad y la mentira, pero sí se suscitó un incidente y sí mataron a uno de los lancheros en Cuba. Esta es la frontera, lo del escándalo del tráiler con los 50 muertos de la frontera sur. Pero los balceros cubanos tienen otro drama terrible y es a diario también. El tráfico hacia las Islas de Bahamas, el tráfico por México, el tráfico directamente a Estados Unidos y tal y como hemos anunciado aquí, como hemos puesto las lanchas y todo, en su mayoría ese tráfico es autorizado por la dictadura. Estos incidentes que agarraron un lanchero, mataron un lanchero, hundieron una balsa, una lancha, es porque ahí se metieron otros traficantes en el terreno de la gran mafia Castro Canel. Y ahí nadie puede comer más que ellos, por supuesto. Todo esto, culpables, Biden. Su administración demócrata. Los que siguen creyendo que transando con las dictaduras, dándole dinero a los gobiernos corruptos, va a evitar todo el caos. Y no es así, no todo es dinero, mi niño. No todo es necesariamente dinero.